El proceso de la llegada de la nueva normalidad, los trámites que se realizan en el Registro Civil poco a poco se van normalizando luego del paro provocado por la pandemia en el año 2020. En ese sentido, platicamos con la directora del Registro Civil en el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, Karina Rodríguez, quien es la nueva titular de la dependencia y quien ha implementado programas sociales tan importantes como el del Registro Civil Intenerante. Este está impulsado por la primera edil, Mirta Villalbazo, y que ha resultado ser de gran beneficio para las personas de escasos recursos y sobre todo en aquellas zonas como las comunidades rurales, en la zona serrana y costa. La funcionaria municipal nos explicó cuáles son los trámites que están realizando ya con normalidad en la actualidad. Los matrimonios sí se han incrementado, 2025, el registro de nacimiento, registros extemporáneos también, reconocimientos de hijos no tenemos muchos, es uno de los trámites en los que menos los juicios administrativos, que me parece importante traerlos a la mesa. Los juicios administrativos anteriormente solo se recibían aquí en la oficina de Valle, en la asesoría jurídica, que hay que mencionar la asesoría jurídica gratuita, ya lo hicimos de manera permanente y abierto al público, para que sin necesidad de que tengan, a veces conocemos a un vecino que tiene un problema, pero si queremos ayudarle a un familiar, pues le llevamos la información de primera mano. Otro tema interesante es el de los pagos en línea, que ya se pueden hacer y las oficinas receptoras están preparadas, por supuesto, para recibirlos. Gracias a los pagos en línea, que ya se pueden hacer, que están en la página de gobierno del Estado, ya se puede pagar ahí su anotación marginal también. Entonces, todo esto para facilitar y para que la gente no se traslade a esta valle, ya pueden ir a las oficialías, que está San Pancho, está Mezcales, está Bucería, San José, San Juan, y hasta ahorita son todas. Recalcó que en esas oficinas receptoras se instalaron los primeros filtros en donde, obviamente, hay un tiempo de espera para la resolución legal y por ley de 10 a 15 días. Por eso, también se implementaron un recorrido en las comunidades, ya que la misión es acercar el servicio a la gente y hacerlo lo más rápido posible. Por eso, el registro civil llega a todos los poblados y fraccionamientos de este importante municipio del Estado de Nayarit. Con imágenes de Daniel López para CPS Noticias, Alberto García. Gracias por ver el video.